Muy buenos días, señores, señoras asambleístas. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes como director de la Fundación Proyecto Salesiano Chicos de la Calle. Desde el año de 1977, los salesianos, bajo el carisma de San Juan Bosco, venimos trabajando por un Ecuador sin niños de la calle. Son varias las circunstancias que obligan a estos niños a estar, a vivir y a trabajar en la calle. Es por eso que nosotros estamos convencidos que mientras no cambien las condiciones sociales, socioeconómicas de nuestro país, seguirán habiendo niños en la calle. No se trata de sacarlos y meterlos a un albergue para que no afeen la calle o la ciudad, sino se trata de atacar la que genera la pobreza, la exclusión y la expulsión de estos chicos hacia las calles. Y eso está en sus manos, está en las manos del gobierno, está en las manos de todos los que hacemos este país. Por eso hemos venido con un grupo de chicos, tanto en las barras como aquí adelante, de estos niños que la mayoría son de Quito, pero hay un gran número que no son de la ciudad de Quito. Vienen de ciudades expulsoras como San Lorenzo, Esmeraldas, Santo Domingo, a las grandes ciudades. Y es allí donde está el Proyecto Salesiano, en siete ciudades de nuestro Ecuador, atendiendo a más de 5.200 niños y niñas en situación de calle. Este mensaje que queremos darles a ustedes, como los que están guiando nuestro país, es que esta realidad es latente, está presente y que necesitamos las condiciones socioeconómicas, macroeconómicas, que nos ayuden a salir de la pobreza, a salir, a sacar a estos niños de la calle. Contamos con ustedes y en este momento lo único que queremos decirles es que Navidad es eso. El Hijo de Dios se hace uno de nosotros, pero se hace uno de los pobres. Quiso nacer en un portal de Belén, quiso ser solidario con los más pobres de este mundo. Y esa es la verdadera Navidad, saber que todos somos hermanos y que todos debemos tener las mismas condiciones y oportunidades para salir adelante. A nombre de la Fundación, una feliz Navidad para todos ustedes.